¿Dónde estamos aquí? Estamos en la parte más alta del camino a Constanza, y ese es el valle de la Vega Real. Y me imagino que es una laguna que se habrá hecho en estos días, o que yo sepa, o debe ser una presa. No estoy totalmente enterado, pero tremenda, tremenda vista eso. Gracias por ver el video.